Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 30 de abril Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. La justicia está a nuestro favor, ahora puesto que el ministerio del sufrimiento de Dios en la cruz ha cambiado nuestra situación moral. Ahora la justicia mira y ve igualdad, no iniquidad, por lo que somos justificados. La justificación se perdió durante un tiempo, en que la consignaron al cesto de la basura. Pero luego, los impulsores de la reforma volvieron a ponerla en primer lugar. Hoy estamos parados en la justicia, y cuando hablamos de ella, no se trata tan solo de un texto que manejamos. Somos justificados por fe, a causa de que la agonía de Dios en la cruz cambia la situación moral del ser humano. A Dios eso no le alteró, en absoluto. La idea de que Dios cambió su seño fruncido para empezar a sonreír de mala gana es un concepto pagano. No es cristiano, para nada. Dios es uno, no hay solo un único Dios, sino que Dios es unitario, uno mismo consigo mismo, indivisible. La misericordia de Dios es simplemente Dios siendo misericordioso. La justicia de Dios es simplemente Dios siendo justo. El amor de Dios es simplemente Dios amando, y la compasión de Dios es simplemente Dios siendo compasivo. No son cosas que fluyen de Dios, sino cosas que Dios es en sí mismo, las tres personas de la Trinidad. Cristo hizo expiación por el pecado. ¡Qué maravilloso Salvador! Somos redimidos, el precio se pagó. ¡Qué maravilloso Salvador! Elisa Hoffman Oremos Querido Padre Celestial, meditar en tu agonía en la cruz es algo que simplemente supera mi contemplación. Hoy, sin embargo, me deleito en los beneficios de tu sufrimiento y en la salvación que me ofreces por medio de Jesucristo. Amén. 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 Amén.